¡Suscríbete al canal! 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 Que vuelva porque la quiero, que por su amor yo me muero Si regresa pronto para acá, voy a querer como a nadie más Si regresa pronto para acá, voy a querer como a nadie más Que vuelva porque la quiero, que por su amor yo me muero Como un norte no puedo más, regresa pronto para acá Te fuiste para otro lugar, que tal vez jamás quieras regresar Te fuiste para otro lugar, que tal vez jamás quieras regresar Y ya para la familia, Olivera Pérez Vamos acá ¡Adiós! 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 ¡Ay, sabor! ¡Ay, sabor! ¡Ay, sabor! ¡Ay, sabor! ¡Adiós! ¡Ay, sabor! ¡Ay, sabor! ¡Ay, sabor! Los aplausos, los aplausos